Juan Bautista Alberdi, el padre del liberalismo en Argentina, el ideólogo de la Constitución Nacional, el hombre que vivió casi toda su vida fuera de Argentina y sin embargo nunca dejó de pensar en ella. El pequeño Bauti nació en Tucumán en agosto de 1810. Era hijo de Salvador Alberdi, comerciante vasco, y de Josefa Rosa Araos, perteneciente a una de las principales familias tucumanas. Su padre había participado de la causa patriota, motivo por el cual no solo obtuvo la ciudadanía, sino por el que también hospedó a Manuel Belgrano en sus dos estadías en Tucumán. A los 14 años, edad a la que yo me llevaba a Matemática de Diciembre, Juan Bautista se ganó una beca para ir a estudiar a Buenos Aires. Allí se deslumbró con lo que en ese entonces era la ciudad más moderna del país, producto de las reformas de Berni Rivadavia. Alberdi comenzó así sus estudios en el Colegio de Ciencias Morales. Mientras tanto comenzaba la guerra con Brasil y las sesiones para crear la Constitución. Alberdi siguió muy de cerca estos acontecimientos, leyendo las noticias de la guerra y los debates en el Congreso. Finalmente se designó a Berni como presidente de la República y se aprobó una constitución unitaria. Sin embargo, esto duró poco. La mayoría de los gobiernos provinciales desconoció o desaprobó la constitución. Al mismo tiempo, el fin de la guerra y la pérdida de la banda oriental provocaron la renuncia de Berni. Odio que me digan Berni Alberdi sacó una dura lección de la experiencia de 1826. Pese a admirar las reformas rivadavianas, entendía que la relación entre Buenos Aires y las demás provincias debía basarse en otros principios. En su primer ensayo sobre cuestiones jurídicas escribía nuestra historia constitucional no es más que una serie de imitaciones forzadas de instituciones extranjeras y que ésta era la causa del fracaso de los unitarios en su intento de imponer una constitución a las provincias. Pese a sus buenas notas, los métodos de enseñanza de la escuela a Alberdi le resultaban poco atractivos. Con sus amigos prefería leer novelas de Rousseau y tocar el piano. Esta habilidad le abrió las puertas de bailes y salones. Comenzó así a asistir entonces a las tertulias en la casa de María Sánchez de Thompson, una de las personalidades más importantes de la sociedad porteña. En 1830 Alberdi se inscribió en la carrera de Derecho mientras continuaba con su vida de fiestas y tertulias. En 1834 viajó a Córdoba a terminar con sus estudios. Allí se recibió de abogado y luego regresó a Tucumán, donde el gobernador le ofreció un cargo público. Pero extrañando la vida porteña y el ambiente intelectual, rechazó el cargo y partió a Buenos Aires. Allí se encontró con el régimen rosista en pleno funcionamiento. El uso de la visa punzó era obligatorio y la censura y el miedo estaban a la orden del día. Rosas se resistía a tratar el tema de la constitución. Según él, primero era necesario arraigar las costumbres de orden en los pueblos antes de redactar un cuadernito de leyes generales. Sin embargo, esto no le impidió a Alberdi escribir en 1837 fragmento preliminar al estudio del derecho. En él se expresan los problemas para organizar el país. En la visión del Bauti, la dictadura de Rosas no era un extravío o una anomalía, sino un producto lógico y necesario de las repúblicas surgidas en las antiguas colonias españolas. Esto le valió no pocas críticas de parte de los unitarios y opositores a Rosas. Intentando difundir sus ideas, los jóvenes intelectuales de Buenos Aires lanzaron el semanario La Moda, una revista sobre moda y literatura. Abordaban temas exclusivamente culturales sin hacer referencia directa a lo político para no ofender al régimen. En esta revista, Alberdi publicó bajo el seudónimo Figarillo. En 1837, el sastre Marcos Libros, digo el librero Marcos Sastre, funda el Salón Literario. En este lugar se reunían los jóvenes posteriormente conocidos como La Generación del 37, a la que pertenecían Alberdi, Echeverría, Gutiérrez, Cané, entre otros. Juan Bautista encontró allí la posibilidad de asociarse y de desarrollar su talento de escritor. En las reuniones semanales leían trabajos literarios, discutían sus ideas y escribían. La intención de los miembros era completar la obra de los Revolucionarios de Mayo, a la que consideraban inconclusa. Hablaban de independencia cultural, de romper con la rutina colonial y las costumbres y modas. Rosas, que en un principio había tolerado las actividades del salón, ya no podía permitir las actividades de estos intelectuales, que criticaban su modelo cultural y en cambio reivindicaban el de la nación, que ahora bloqueaba el puerto de Buenos Aires. En 1838, Marcos Libros cierra su sastrería. Digo, Marcos Sastre cierra su librería. Ante el fin del salón literario, seguido por la clausura de la moda, la juventud romántica creó la Asociación Joven Argentina. Estaban decididos a pasar a la acción política, incluso conspirativa. Manifestaban la necesidad de un partido nuevo, unificador y sintetizador de las facciones unitar y federal. Alberdi participó de las reuniones secretas e integró la comisión redactora de sus principios. Rosas, como todo un personaje de Game of Thrones, estaba al tanto de estas reuniones secretas. También había recibido informes sobre los escritos de Alberdi y los consideró peligrosos. Esto llegó a oídos de Alberdi y, lejos de salir corriendo, como habría hecho cualquier persona, solicitó una audiencia con Rosas, pero no la obtuvo. Viendo el peligro que suponía este tipo de estudios liberales bajo el poder absoluto de Rosas, Alberdi decidió exiliarse. En noviembre de 1838, abandonó Buenos Aires para irse a Montevideo junto con su amigo Echeverría. Tenía entonces 28 años y no volvería a pisar el suelo argentino hasta los 69. En Montevideo, Alberdi se sumó al movimiento de los emigrados y colaboró activamente en distintas publicaciones, combatiendo al régimen rosista. Quería convencer a todos los emigrados de que era necesario hacer otra revolución de mayo y promovía a la figura de Lavalle como el más indicado para encabezar el movimiento contra Rosas, que debía aprovechar la situación del bloqueo y aliarse con los franceses. Luego de que Rosas acabara con todos los levantamientos, el general uruguayo Manuel Oribe, expresidente de la banda oriental y aliado de Rosas, decidió sitiar Montevideo. Esto hizo que Alberdi junto con su amigo Juan María Gutiérrez tomara la decisión de irse a Europa. Para salir de la ciudad recibieron la ayuda de nada más, ni nada menos, que Giuseppe Garibaldi. Luego de un breve paso por Italia y Suiza, Alberdi llegó a Francia. Allí tuvo la oportunidad de conocer a San Martín, gracias a su amigo Mariano Balcarce, quien estaba casado con la hija del Libertador. Alberdi quedó sorprendido por la humildad y sencillez de San Martín, así como también quedó maravillado con los monumentos, palacios y demás edificios de París. Sin embargo, se sentía ajeno al viejo mundo. Por lo tanto, en 1844 resolvió viajar a Chile. Allí se dedicó al periodismo, trabajando en varios diarios de distintas ciudades. En 1843 finalmente abrió su propio estudio de abogado y en 1849 adquirió una quinta en un suburbio de Valparaíso. Mientras tanto, en Argentina se produjo el pronunciamiento de Urquiza en contra de Rosas y muchos emigrados argentinos en Chile se unieron a las órdenes del caudillo entrerriano. Alberdi, en cambio, se abstuvo de participar. Al recibir las noticias de la caída de Rosas, se dio cuenta de que esto significaba mucho más que la caída del tirano. El monopolio del puerto de Buenos Aires o el resto del país también debía terminar. La apertura de los ríos interiores y sus puertos, anunciada por Urquiza, concluía lo que Alberdi consideraba el sistema colonial. El fin del rosismo traía la necesidad de constituir la nación sobre nuevas... bases. Aislado de los vaivenes políticos, en su quinta de Valparaíso, Alberdi escribió rápidamente un resumen de todos los artículos que había escrito a lo largo de los años y sin entender lo que es el marketing lo llamó... bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Igual a su amigo Gutiérrez le encantó y aprovechando que justo había sido nombrado ministro del interior de Urquiza, que justo había sido designado director provisorio de la Confederación, Alberdi le envió a este último un ejemplar de su obra. Y luego de recibir una elogiosa respuesta, fundó en 1852 un círculo político llamado Club Constitucional. Alberdi decidió mantenerse alejado del poder y concentrar sus esfuerzos en que sus propuestas fuesen adoptadas como ley fundamental en Argentina. Urquiza le ofreció ser encargado de negocios en Chile, pero lo rechazó. Su exilio ya no era forzoso, sino voluntario. Su libro tuvo un éxito y una repercusión política inmediata. Proponía un sistema mixto que abrace y concilie las libertades de cada provincia y las prerrogativas de toda la nación. Su doctrina se basaba en que las instituciones deben adecuarse a las necesidades y a los antecedentes del país. Consideraba que el pueblo aún no estaba preparado para un sistema democrático pleno. El escaso desarrollo económico, social y educativo, la poca población y el caudillismo determinaban una cultura política que debía ser elevada lentamente. Para esto destacaba la necesidad de abrir el país a la inmigración europea para poblar el territorio y conseguir inversiones, extender una red ferroviaria que acorte las distancias y permitir la libre navegación de los ríos y suprimir las aduanas para impulsar el comercio. Los ejemplares de las bases se vendieron en todo el país y pronto hubo que hacer una segunda edición. El escenario político en Argentina convirtió Urquiza en blanco de numerosas críticas, sobre todo de parte de Sarmiento. Sin embargo, Alberti no compartía la misma opinión. Esto iniciaría un intercambio de cartas entre Alberti y Sarmiento, donde se criticarían mutuamente por su accionar político hasta entrar en el terreno personal y bardearse como si fuera un hilo de Twitter. Alberti condenaba duramente la separación de Buenos Aires ocurrida el 11 de septiembre de 1852, mientras que Sarmiento la celebraba. La conclusión que extrae Alberti de estas actitudes es que tanto Mitre y Alcina en Buenos Aires, como Sarmiento en Chile, ponían al país en el camino de una estéril guerra civil. El 1 de mayo de 1853, finalmente se sancionó una constitución que seguía las ideas que Alberti había planteado en las bases. Al año siguiente, Urquiza, que había sido nombrado presidente de la Confederación, le encomendó una misión diplomática, lograr que las potencias aceptasen como único gobierno legítimo al constituido en Paraná y no a Buenos Aires. Antes de partir, Alberti publicó Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina e Integridad Nacional de la República. En el primero expuso sus ideas para promover el desarrollo económico de la nación, mientras que en el segundo insistió en su rechazo a la secesión porteña. Luego de pasar por Estados Unidos, Alberti llegó a Inglaterra. Allí conoció al exiliado Juan Manuel de Rosas. Pese a haber sido su enemigo en el pasado, dijo que ningún porteño en Europa lo trató mejor que él. Luego de esto, continuó con su misión diplomática, la cual fue un gran éxito. El autor de las bases no solo consiguió el favor de Inglaterra y Francia, sino que también logró que el gobierno de España reconociera la independencia argentina. En 1862, con la reunificación del país y la llegada de Bartolomí Mitre a la presidencia, terminó la función de Alberti como diplomático, adeudando dos años de salario. De todas formas, se ganaba la vida gestionando negocios en Europa, además de los arriendos de su quinta en Chile y los fondos ganados con su profesión. En 1864, estalló la Guerra de la Triple Alianza. Los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil le habían declarado la guerra a Francisco Solano López, supuesto dictador de Paraguay. Para Alberti, el ingreso de Argentina en la guerra respondía más a un capricho de Mitre que a una agresión exterior. Desde París, Alberti acusó esta guerra de injusta, calificándola de agresiva e imperialista. Denunció que lejos de estar llevando la libertad y el progreso a una región atrasada, se estaba destruyendo una de las regiones más desarrolladas del continente. Las deserciones y los levantamientos federales que siguieron demostraban, decía Alberti, la falta de apoyo real que tenía esta absurda y ridícula cruzada. Todo esto le llevaba a oponerse no solo a Mitre, sino también de nuevo a Sarmiento, quien estaba a favor de la guerra y sería el sucesor de Mitre en la presidencia, en 1868. Terminada la guerra en 1870, Alberti publicó El crimen de la guerra, donde exponía sus argumentos no solo en contra de la guerra del Paraguay, sino de la guerra en general, tildándola de robo y asesinato legalizado por el Estado. Estando sus enemigos en el poder, Alberti continuó con su exilio y escribió Grandes y Pequeños Hombres del Plata, un libro histórico donde retrataba las figuras políticas de la historia reciente de su país, entre ellos San Martín, Rosas, Sarmiento, Urquiza y Mitre. También escribió de los abusos y víctimas del crédito público sudamericano, criticando el uso de empréstitos para beneficio de los propios gobernantes y no del desarrollo productivo. En 1879, después de tantos años, Alberti regresó finalmente a Argentina para servir como diputado en Tucumán. Sin embargo, cuando todavía se encontraba recién llegado a Buenos Aires, estalló la revuelta de Carlos Tejedor contra el presidente electo Julio Roca. Este enfrentamiento lograría de una vez por todas la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Alberti dio su apoyo con un nuevo escrito y fiel a su costumbre de poner títulos largos, y luego lo llamó la República Argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital. Este escrito le valió muchas críticas de Mitre, entre otros. Viéndose envuelto nuevamente en la polémica, Alberti renunció a su banca y volvió al exilio. El nuevo presidente designó entonces a Alberti para renegociar un empréstito en Londres. Si bien al comienzo aceptó, Alberti renunció a su puesto una vez llegado a París por sentirse gravemente enfermo. En marzo de 1884, Roca remitió al Congreso un proyecto de pensión vitalicia en beneficio de Alberti. La misma fue aprobada de inmediato y sin oposición, pero fue demasiado tarde. El 19 de julio, a los 73 años, el ideólogo de la Constitución Nacional falleció en París, apenas llegando a vislumbrar la Argentina que había soñado toda su vida. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si les gustó, dejen un like. Si les encantó, suscríbanse. Y si les pareció una locura, compártanselo a un amigo. Y dejen en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina les gustaría que sea el próximo video. Yo soy El Profe, y espero que hayas aprendido algo. ¡Gracias! ¡Gracias!